Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad La Santísima Trinidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Gracias por ver el video. Hagan la prueba. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor. Que el Señor Jesucristo que ha resucitado de la muerte esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y al final. Ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Soy pecador. Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. growing, tus espíritu. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. A Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Hijo único Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras suplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, Porque Tú eres santo, solo Tú, Señor, Altísimo Jesucristo, Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, Amén. Oración Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de Tu Hijo unigénito sobre la muerte, Te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor por la acción renovadora de Tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro, tomando la palabra, dijo, Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigo de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios. A nosotros, que comimos y bebimos con él después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo y a testiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados, en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. No, no moriré. Viviré para publicar lo que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, felices Pascuas. Feliz día de la resurrección. No solamente feliz día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que feliz resurrección de cada uno de nosotros. Esperamos que hayamos hecho todo este camino de la cuaresma que fue el camino de preparación. Luego esta Semana Santa con la que culminamos hoy con este día tan importante el día de la resurrección. Pero es el día, queridos hermanos, de nuestra anástasis. Para nuestra nación, para nuestro país. Y nuestro país cada vez necesita más abrir los ojos. Cada vez necesitamos verdaderamente la fuerza del resucitado para poder también nosotros resucitar. Porque estamos mal. Estamos mal. Estamos todos corruptos, corrompidos. Necesitamos una fuerza del Señor para verdaderamente poder mirar hacia adelante, resucitar, queridos hermanos. Y por eso es que la palabra del Señor nos ilumina, nos alienta, nos da la fuerza necesaria para acercarnos a Dios, para hacer un camino de resurrección, hacer un camino de espiritualidad. Eso nos tiene que llevar hacia un reconocimiento de nuestras limitaciones, a un reconocer nuestros errores, a un reconocer de que somos pecadores, a un reconocer ante el Señor que ya ya poaí, 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 ya te voy las cosas cuerdas. Entonces, esto es importante. Hoy, día de resurrección, es día de esperanza. Pero la resurrección solamente sucede en la medida en que nosotros tomamos conciencia de nuestro caminar. Los padres de la Iglesia desde siempre decían eso, queridos hermanos, que solamente nosotros hacemos resurrección, hacemos cambio en nuestra vida cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones. Y fíjense cómo comienza justamente esta palabra del Señor. Nos habla que el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y ve que la piedra había sido sacada. Con esta introducción nos dice tantas cosas. En primer lugar, esto de que va de madrugada cuando todavía estaba oscuro. Queridos hermanos, esto nos hace pensar y nos hace entrar en lo esencial y en lo fundamental de nuestra vida. El hecho de estar todavía oscuro quiere decir que aún necesitamos hacer un camino de comprensión verdadera de lo que el Señor nos está mostrando con su resurrección. Cuando terminaba el Evangelio también nos decía todavía no habían comprendido que según la Escritura Él debía resucitar de entre los muertos. Creo que nosotros somos cristianos, alter Christi, pero tantas veces estamos ciegos aún. Vivimos en la oscuridad aún, queridos hermanos. Pero será que simplemente queda en el nombre tiempo pascual quiere decir tiempo de resurrección. Ese tiempo ya renovado de nuestra vida, de nuestro espíritu. Tenemos que ver vientos nuevos, aires nuevos, instituciones nuevas, familia nueva, vida nueva. Salir entonces de todo lo que significa la oscuridad. Fíjense que vuelve a decir justamente cuando todavía estaba oscuro. Aún cuando estamos entonces en ese camino de la duda, en ese camino entonces de la indecisión de nuestra propia vida para cambiar, queridos hermanos, el Espíritu del Señor, del resucitado principalmente, que nos levante y que nos abra los ojos ante Dios. Otro elemento muy importante, queridos hermanos, hoy nosotros tenemos la gracia de parte de Dios porque el Señor, con la fuerza de su Espíritu de la resurrección, dice que María, a pesar de estar aún en esa oscuridad, ella cuando se encuentra ante la propia oscuridad, dice que vio que la piedra ya había sido sacada. Esta es la gran ayuda entonces de parte de Dios en este día de resurrección para cada uno de nosotros. El hecho de que la piedra ha sido entonces sacada de frente de nuestra tumba, frente a nuestra vida, frente a esa corrupción o frente a esa vida desganada de vivir como cristianos, el Señor ya nos da una fuerza o nos da la fuerza necesaria justamente a través de su resurrección. Mira que yo he vencido a la muerte, mira que yo estoy aquí para ayudarte, dale fuerza, ánimo, mañaque, tiene que ser nueva vida. Eso es resurrección, queridos hermanos. Y eso va a depender de nosotros. Dar una respuesta positiva entonces al Señor. Segundo elemento, el hecho de que María una vez que encuentra que hay tantas posibilidades de resurrección, tantas posibilidades de vida, queridos hermanos, tenemos que anunciar, tenemos que decir, porque María entonces entiende, aquí ante la muerte hay algo nuevo, hay esperanza, anástasis, entonces queridos hermanos, domingo de resurrección significa para nosotros mirar hacia adelante, levantarnos, esa fuerza del Espíritu de Dios resucitado, lo entiende María y por eso continúa diciendo, corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba. Qué interesante, queridos hermanos, aquí entramos todos, porque Pedro está significando justamente al que está al frente de la comunidad, es decir, a los que están dirigiendo la comunidad. Y todos hoy somos dirigentes de una o de otra manera, porque todos tenemos grandes responsabilidades en nuestra vida. Seguramente que sos un papá de familia, seguramente que sos una mamá de familia, seguramente que estás al frente de una institución, seguramente que sos ministro, no sé, de la corte, o sos ministro, no sé, de la justicia, o sos ministro de la economía. O me hago gran responsabilidad en la iglesia. No hay cuestión solamente, entonces, la ñaín, pepeína, no sé, ¿para qué? Para llenarnos los bolsillos o para pensar de que somos los grandes, al final de cuentas, sin hacer nada por los pequeños. Es una gran responsabilidad entonces. Tenemos que anunciar, tenemos que decir, Simón Pedro representa entonces esa gran autoridad, ese que está al frente, es el que tiene que saber verdaderamente y tiene que dejarse tocar por el resucitado. Junto a Simón Pedro, a esa autoridad, a ese que tiene que ser el líder verdaderamente, al que tiene que guiar, porque los que estamos al frente, queridos hermanos, los que estamos entonces con cargos públicos, digamos así, es decir, los que de cierta manera tenemos que guiar a una nación, tenemos que guiar a una familia. Vos sos también en tu familia, como papá, como mamá, como empresario, etc. Estás al frente y todos están mirando y están dependiendo de vos. Entonces, ese es el primero a quien se dirige María Magdalena. Y va y le anuncia la resurrección. Que alguien vino y que sacó la piedra, esa piedra que estaba frente a nuestro caminar. Quitan la piedra. Es la fuerza del resucitado. Y después también se dirige al otro discípulo al que Jesús amaba. Esto es entonces muy lindo porque aquí entramos, aquí no tiene nombre. ¿Quién es este décimo tercer discípulo en realidad? Como dicen los grandes estudiosos de la vida, de la Biblia. El número trece sería este, el discípulo amado. ¿Quién es? Entonces, mucho se ha escrito sobre esto, pero a mí me parece que lo esencial y fundamental que ese discípulo amado nos está representando a nosotros. Es decir, sea quien sea, el Señor entonces se dirige al discípulo amado. Viene junto a nosotros a través de María Magdalena que nos comunica que la piedra, que las dificultades han sido vencidas, que nosotros también entonces ahora tenemos esta oportunidad para levantarnos, para resucitar con el Señor. Y entonces viene y se dirige también al otro discípulo al que Jesús amaba, Jesús nos ama, Jesús nos quiere, Jesús ha dado su vida por nosotros, esta Semana Santa. Y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esto también nosotros podemos mirar en este sentido teológico que sería tan interesante, porque si nosotros a María Magdalena hoy le podemos responder y le podemos decir, A ver, ¿qué ustedes están pensando? ¿Qué ustedes le responderían si ustedes le dicen Seicua Mo'opo Yehwer Haishupe? Se le ha llevado a Jesús del sepulcro porque Él tiene nueva vida y Él vino a mi corazón. ¿Me entendemos? Esa es una forma de decir un sentido y un pensamiento, una reflexión teológica. Es decir, tal vez muchos digan, no sabemos dónde está Cristo, no sabemos dónde está Dios. Entonces le seguimos buscando pero en tantas cosas pasajeras y superficiales. Pero el que hizo un camino verdadero y entiende lo que es la revelación de Dios, sabemos que Dios se revela aquí en el corazón. Dios se revela entonces en nuestra historia. Dios se revela en nuestro contexto histórico. Dios se revela entonces a través de nuestros hermanos. Entonces nosotros tendríamos la respuesta para una Magdalena que viene preocupada que se han llevado del sepulcro del Señor pero no sabemos dónde lo han llevado. Sí, Seicua, aquí está, aquí lo tengo, al Cristo resucitado desde ahora en mi corazón. Entonces, queridos hermanos, ante esta situación también, ante esta intervención de María Magdalena, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió mucho más rápido que Pedro y llegó antes. El hecho de correr, queridos hermanos, siempre tiene este significado teológico de apresurarnos porque amamos, porque queremos, porque estamos entonces con ese deseo de que Dios llegue a nuestro corazón, de que el resucitado nos transforme, de que seamos gente nueva. Esto quiere decir entonces mirar hacia adelante. Hay muchos queridos hermanos que también tienen, sí, ciertamente buenas intenciones a través de la política pero que quedan también muy, muy, muy en lo superficial, ¿verdad? Incluso solamente el ata panareí, ¿verdad? O sea, gritar que esto es aquello pero cuando nos olvidamos de Dios al final de cuentas cuando subimos al poder o cuando estamos en un lugar que pudimos conquistar con la lucha y con la fuerza si no le tenemos a Dios y si no miramos desde Dios caemos en lo mismo. Y ustedes me lo pueden decir, yo les puedo decir, según mi interpretación y lo que yo veo en nuestra historia lastimosamente eso es lo que sucede. todo lo que son de mi partido todo lo que son entonces mis amigos todo lo que son mis cuates pensáis entonces en la comunidad entonces estamos pensando en lo mismo entonces aquí es una lucha verdaderamente que tanto uno ahí está comenzando a echar en cara nosotros cuando estemos nosotros cuando estemos pero hay resurrección eso es volver a morir queridos hermanos eso es dejarnos llevar por nuestro egoísmo entonces tenemos que reconocer darnos cuenta desde Dios desde la fuerza del resucitado para poder dar los cambios necesarios y esto es lo que tenemos que hacer entonces correr apresurarnos buscar lo bueno buscar lo que el Señor nos ofrece con su resurrección hay otro elemento también muy importante porque dice que miró vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza este no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte esto nos habla sobre todo de una verdadera resurrección queridos hermanos esto este signo nos está diciendo que no es fantasía entonces es la fuerza del resucitado el único que nos puede cambiar el hecho de estar enrollado las vendas te está diciendo que aquí si fuese un ladrón no lo haría eso sin embargo el hecho de estar enrollado el sudario nos está indicando que no se hace las cosas simplemente por prisa sino que se hace verdaderamente porque la fuerza de Dios actúa nuestra vida y nos da nueva vida es día de resurrección queridos hermanos es día entonces de recomenzar todo a Opea entonces el año de Yara este día en este domingo de Pascua nos invita a todos esa misma palabra Pascua que indica para nosotros paso Opea dice la Pascua vamos a pasar entonces de esa oscuridad vamos a pasar de esas tinieblas vamos a pasar de esa corrupción vamos a pasar de ese pecado a la vida de la gracia de Dios vamos a pasar a esa vida nueva pero para eso vamos a necesitar de los instrumentos tan importantes queridos hermanos lo primero es entonces reconocernos ante Dios necesitado de su espíritu necesitamos entonces acercarnos necesitamos confesarnos necesitamos reconocer de que solamente con su gracia podemos construir algo nuevo y luego en este camino de fortaleza necesitamos alimentarnos y nos vamos a alimentar de su cuerpo y de su sangre es decir de la fuerza también siempre de la gracia que nos da el alimentarnos con su cuerpo y con su sangre entonces queridos hermanos vamos a seguir nuestra misa y sobre todo vamos a proyectarnos de aquí para adelante con esa nueva mentalidad de resucitados que no sea entonces simplemente una pascua más una celebración más de nuestra vida sino que sea un día verdaderamente de anástasis un día de acapu un día de mirar lejos un día de dejarnos renovar por la gracia del Señor resucitado que así sea que así sea queridos hermanos profesamos juntos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Queridos hermanos en este día de resurrección del Señor vamos a invocar al Señor vamos a poner todas nuestras súplicas sobre el altar y pedirle que el Señor nos conceda lo que necesitamos a cada intención pedimos por Cristo resucitado escúchanos Padre por Cristo resucitado escúchanos Padre por el santo pueblo de Dios que peregrina en el Paraguay oremos por Cristo resucitado escúchanos Padre por quienes han recibido el bautismo e inician así su caminar cristiano oremos por Cristo resucitado escúchanos Padre por nuestra sociedad necesitada de la unidad de sus habitantes y de la solidaridad justicia y fraternidad para con los que menos tienen oremos por Cristo resucitado escúchanos Padre por los enfermos y las víctimas de los maltratos y la corrupción oremos por Cristo resucitado escúchanos Padre por quienes hoy celebramos la eterna juventud del amor de Dios oremos por Cristo resucitado escúchanos Padre Dios Padre de bondad escucha todas las oraciones que te presentamos por tu hijo resucitado Jesús que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Señor ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos mi vida mis sueños mi libertad mi libertad Señor desde hoy mi felicidad ser amarte servirte buscando hacer tu voluntad recibe Señor en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí hoy me abandono en ti bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor Recibe Señor estas ofrendas que te ofrecemos en el momento en que damos gracias por Cristo nuestro Señor Amén Oración Padre Santo exultantes de gozo pascual te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y los mártires San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa a nuestro obispo y a todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad atiende también Señor los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos con ese espíritu del resucitado y con este gran deseo también que tenemos de resucitar con el Señor es decir cambiar actitud cambiar nuestra forma de vivir confiamos en el Señor y decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concede de la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos 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 la danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna amén amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén hoy te quiero contar de Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo Jesús oración final Señor Dios protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable para que renovada por los misterios pascuales llegue a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos nos consagramos a nuestra madre la Virgencita en el día de hoy Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y así queridos hermanos hemos celebrado nuestra Eucaristía podemos irnos en paz aleluya aleluya demos gracias al Señor y que tengan un hermoso día un hermoso domingo quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no solo un momento todos los días necesito tu amor amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida chau 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 Gracias.